Desde que en el kilómetro aproximadamente 29 se escapó de la compañía del grupo de cabeza Un pelotón ahora ya más numeroso que se ha ido formando a lo largo de los kilómetros de descenso Entre el Col de Izoar y el de Vars Ahí tenemos a Laudelino Cubino, también a Fernando Escartín, Abelardo Rondón, Franco Bona, Tony Rominger Son algunos de los integrantes de este todavía nutrido pelotón del Tour de Francia Con Eric Breukin también entre ellos Dos minutos y 35 segundos La ventaja que mantiene Davide Cassani sobre el grupo en el que quien marca el ritmo es George Muller Ha perdido pues en torno al medio minuto en estos últimos kilómetros Davide Cassani Marino Alonso y Gerard Rue eran los hombres de Banestad Acompañaban a Miguel Indurain Los dos corredores del conjunto español que dirige José Miguel Echavarri Y que está rindiendo la satisfacción plena en este Tour de Francia Además como Miguel Indurain pues se basta Cassi por sí mismo en los momentos definitivos Con el trabajo previo que le realizan sus compañeros La situación es inmejorable para el Navarro en los instantes finales En cabeza de carrera siempre Davide Cassani Con esa ventaja que ya hemos comentado que se ha reducido en 30 segundos Con respecto a la anterior referencia que nos ofrecía Dos minutos y medio por tanto La ventaja del hombre de cabeza Ahí la tienen ahora reflejada Con respecto al grupo también él la ha visto ya en esa pizarra Y todos saben por tanto ya cómo está la situación de carrera Todos sabemos por tanto Cómo están las cosas para afrontar estos escasos 5 kilómetros Que quedan para la conclusión de la ascensión al Col de Vars Todavía no se vislumbran atisbos De actividad en la cabeza del grupo con el control siempre del Clash Cajas Sur Y del Banesto Y con Chiapucci Y demás pues escondidos ahí en las primeras posiciones Cerca de Miguel Indurain Pero sin atrever en ningún momento a atacar Al corredor español David de Casani Que va a afrontar ahora ya una zona un poquito más cómoda Tampoco mucho más cómoda que la que acaba de atravesar Estos últimos kilómetros Hasta la cima del Col de Vars Tienen un desnivel medio del 5,5% Estamos ahora todavía a 1880 metros de altitud Hay que ascender todavía 230 metros más Para llegar hasta la cima del Col de Vars A partir de ahí todavía quedarán 102 kilómetros Para la conclusión de esta undécima etapa del Tour de Francia De esos 102 kilómetros Todavía 37, casi 38 kilómetros de subida para los corredores La verdad es que la etapa de hoy está resultando absolutamente distinta A la de la jornada de ayer Y yo creo que hay dos razones fundamentales Por una parte el comportamiento de Miguel Indurain Que ha dejado con un poco estupefactos a todos sus rivales Y por otra parte la debilidad brutal, diría yo Mostrada por la mayoría de los hombres Que teóricamente eran los enemigos fundamentales de Miguel Indurain El hecho de que Buño está a más de 10 minutos El hecho de que Apuchi se encuentra a más de 14 minutos Que Zula ya ha perdido ayer también mucho tiempo Lo mismo Kerry Breukin Han colocado a Miguel Indurain en situación tan privilegiada Que la mayoría de los corredores no intentan lanzarle ataques Ayer sí que desde el principio hubo movimiento en carrera Por delante se lanzaron hombres como compañeros Por ejemplo de Claudio Chiapucci Estaba Raúl Alcalán Había movimiento en la cabeza de la carrera Porque había hombres interesados en preparar estrategias Que pudieran asmermar la resistencia de Miguel Indurain Pero visto lo de ayer, visto el comportamiento que el líder ha tenido En la situación de la carrera Y visto por otra parte, comprobado, in situ, por ellos mismos Las debilidades que mostraban el resto de los corredores Los que Apuchi, Buño, Dule, Breukin Como hombres más significativos Pues ninguno se atreve hoy a lanzarle ataques furibundos al corredor español Y hemos podido ver como ha avivado bastante el ritmo George Muller en el grupo perseguidor Un grupo que se ha cortado Hemos podido ver en las primeras posiciones A Claudio Chiapucci, a Miguel Indurain Arropado por sus compañeros de equipo Marino Alonso y Gerard Rue En un pelotón que se había estirado mucho Y en el que ya se había vuelto a formar Un grupo principal de avanzadilla Que marcha en persecución de este hombre Cuya última referencia Es de dos minutos y medio de ventaja Sobre ese grupo de los favoritos Le quedan todavía aproximadamente Cuatro kilómetros de subida A David de Casani Para llegar a la cima del Col de Vars La verdad es que no hace falta ni siquiera lanzar ataques Para que el pelotón pierda unidades Simplemente con el ritmo continuo Y avivado en momentos determinados Que se producen en la cabeza Pues se van reduciendo las diferencias Por una parte con respecto al hombre de cabeza Dos diez ahora Y descolgando corredores Por la parte posterior del pelotón En otra circunstancia de la carrera La verdad es que el ritmo que están poniendo ahora Muller es bastante más vivo Es bastante más rápido Siempre Marino Alonso Y también Gerard Rue Son los hombres que están acompañando Al corredor Miguel Indurain Claudio Chiapucci tras él Andrew Hamstein Tony Rominger Lale Cubino John Gonzaga Son los hombres que veíamos aparecer en las primeras posiciones del pelotón Ya en la parte final de la ascensión De una ascensión de 19 kilómetros Por eso cuatro son la parte final Y cuando se trata de un puerto de siete Pues la verdad es que cuatro es más de la mitad del recorrido Pero aquí en el Tour de Francia Cuando son solo cuatro kilómetros de una ascensión de 19 Como son las que tienen la gran mayoría de los puertos en el día de hoy Pues es que está ya en la parte final Por ello David de Casani está sacando energías De donde le quedan Visto además en la pancarta que acaba de mostrarle la moto La pizarra que acaban de mostrarle desde la moto Que su diferencia se está reduciendo Pues en los últimos kilómetros de forma bastante ostensible De tres minutos pasó a dos y media en dos o tres kilómetros En el último kilómetro se ha reducido en otros 20 segundos Por lo tanto tiene que apurar bastante David de Casani Si quiere coronar en primera posición esta cima A pesar de que nadie ha ido por él A pesar de que lo único que se ha hecho es incrementar el ritmo En la cabeza del grupo Pero en cualquier caso las ventajas se van reduciendo De forma significativa en estos últimos kilómetros Se está empezando a pesar el esfuerzo que ha realizado hasta ahora David de Casani Un escalador de media montaña Pero en un escalador de grandes etapas De grandes jornadas alpinas Como es la que hoy se está viviendo En esta decimoprimera etapa del Tour de Francia Con dos horas y media prácticamente de carrera Que les estamos contando a ustedes en directo Por la dos en televisión española En el Tour de Francia En el que Miguel Indurain está a punto de conseguir Su tercer triunfo consecutivo Aunque se adelantara acontecimientos Porque quedan todavía con la de hoy Diez jornadas para concluir la carrera Con el momento aproximadamente tres kilómetros Para que concluya la ascensión a este Col de Bar Está atravesando ahora una zona David de Casani Con un desnivel del 4% Es junto con aquel descanso que veíamos a mitad de puerto La zona más cómoda para los corredores Un minuto y 40 segundos Ha bajado espectacularmente la ventaja de David de Casani Merced al impulso que por detrás está dando El hombre que veíamos anteriormente El compañero de equipo de Tony Rominger En el Club Cajas Tour George Muller a su rueda Marino Alonso Gerard Rue Miguel Indurain Imperturbable Claudio Capucci Que bebe agua para reponer fuerzas Tony Rominger Andrew Hampton Y en definitiva parece que están Todos los favoritos Todos los hombres importantes En la clasificación general En ese grupo de cabeza A 1'40 de este corredor David de Casani Cabeza de carrera En la parte final ya En los kilómetros finales De ascensión a estos 19 Que tiene el Col de Pars Con una altitud total de 2.110 metros Atravesando la parte final ya La parte más fácil Con solo un 4% de desnivel David de Casani Pero es que se llevan ya Ascendidos a lo largo De esta undécima etapa Cerca de 36 kilómetros Buena parte de esos kilómetros Los ha hecho en solitario Este corredor David de Casani Y ya empieza a pesarle El esfuerzo Al veterano corredor Del equipo Ariostea Cuyo objetivo Fundamental Debe ser el de pasar En primera posición Por la cima De este puerto Sumar así 30 puntos más A los 22 Que obtuvo En la cima Del Izoar E intentar Afianzar un poco Su liderato En la clasificación De la montaña Por el momento Él tiene 92 puntos Por Perdón 82 puntos Por 79 De Tony Rominger Mientras que la tercera posición En la general de la montaña Corresponde a Miguel Indurain Con 61 puntos Lo que pasa Que puede salirle caro El esfuerzo Que está realizando Porque aunque tome los puntos Aquí en este Segundo puerto De la jornada Queda todavía mucho por delante Además dos puertos De categoría especial Que están bonificados Con una mayor puntuación Y probablemente David de Casani No consiga aguantar Entre los mejores Después del esfuerzo Que está realizando En esta primera parte De la etapa Digamos también Que ese impulso Que por detrás daba George Muller Donde se formaba Un grupo de cabeza Ha hecho que Gianni Buño Vuelva a perder contacto Con las primeras posiciones Se encuentra El italiano A 20 segundos Del grupo de Miguel Indurain Cuando David de Casani Está ya muy cerquita De pasar por la cima Del Col de Vars Como van a atacar A Miguel Indurain Ya decía antes Que no tiene ni fuerza Siquiera Para soportar su rueda 78 kilómetros Irán de carrera Quedarán por lo tanto 102 para el final Dentro de unos instantes Cuando este hombre David de Casani Pasen la primera posición Pasen la primera posición Por este Col De primera categoría Gran premio de la montaña Col de Vars Ahora lo hace Cronometraje en marcha Y vamos a ver Cuáles son las diferencias Está rodando A poco menos De 30 kilómetros y medio Por hora de promedio Que diferencia Con la etapa de ayer En la que se cubrieron A más de 37 kilómetros De media Los 204 kilómetros De que constaba La primera etapa De los saltos En este Tour de Francia Del 93 Sí, pero a pesar de todo Supone rodar mejor Que el horario intermedio Que había previsto La organización Que tenía Una previsión intermedia De 30 kilómetros Por hora Como promedio Se está superando Y eso que todavía No hemos llegado A la parte más difícil A la parte decisiva De la etapa Donde seguramente Se va a avivar Aún más el ritmo Ahí tenemos ya A David de Casani Iniciando también Un largo descenso Atención a Röminger Que está luchando Otra vez con Chiapucci Para los puntos La ventaja va a ser Para el italiano Segunda posición Por tanto en el paso Nos han quitado El cronómetro En este momento Pero tenemos también Puesto el nuestro Segunda posición Por tanto para Claudio Chiapucci La tercera posición A un minuto y cinco segundos Para Toni Röminger Oliverio Rincón Federico Echave Fernando Escartín Miguel Indurain Son los hombres Que han pasado también Ocupando las primeras posiciones En esta ascensión Los hombres importantes Que luchan Por la clasificación general Los hombres Que están luchando Por esa otra clasificación Que es el premio De la montaña Y el pelotón cortado Como hemos visto Con apenas 15 o 20 corredores En las primeras posiciones Es el descenso Que continúa De David de Cassani El grupo de Indurain Que ha pasado Un minuto y cinco segundos Con Chiapucci Y Röminger Ocupando las dos primeras posiciones Vamos a ver Cuál es el desarrollo Posterior de la etapa Porque si Cassani No entra ya Todavía tiene muchísima ventaja Röminger Sobre Chiapucci Y podría el corredor Del club Cajastur El ganador De la etapa de ayer Vestirse Con el mallot blanco De puntos rojos Que le coloca Como premio Como líder Del premio de la montaña Oliverio Rincón Es el que está bajando En estos momentos En la primera posición Y vemos repetido el paso De Claudio Chiapucci De Toni Röminger Del citado Oliverio Rincón De Federico Echave De Álvaro Mejía Ahí está Miguel Indurain Fernando Escartín John Unzaga Andrew Hamstein Son los hombres Laudelino Cubino Gerard Rue Franco Bona Antonio Martín Conti Son los hombres Que están pasando En las primeras posiciones George Muller Johan Bruynell Eric Breukin Son los corredores Que pasan En los primeros lugares De este pelotón Ahí pasa Marino Alonso También Ahí estamos viendo A Javier Mauleón Son los corredores Robert Milar Que ocupan Las primeras posiciones Del grupo En este paso Del pelotón Richard Virenque Corredor del Festina Ahí está pasando También Máximo Giroto El hombre Del conjunto Del ZG Y Barney Ries Que era el corredor Que cerraba Este grupo En estos instantes Al paso Por el puerto Del Vars Segundo call De esta segunda etapa Alpina Y el grupo Que se ha quedado En cabeza Descendiendo ya El call de Vars En cabeza Siempre David Cassani Ahí le tiene El hombre Que pasó En primera posición Ya solo Con un minuto Y cinco segundos Cuando partía En el comienzo De la ascensión Con dos cuarenta y cinco Llegó a tener tres minutos Pero los tres o cuatro Kilómetros finales Le pesaron mucho Y el ritmo Que impuso además George Muller En la cabeza Del pelotón Hizo que esa ventaja Fuera de creciendo De forma ostensible Con respecto Al hombre de cabeza Y recuerden Que según las últimas noticias Que tenemos Gianni Buño Ha pasado por la cima Del call de Vars Con casi medio minuto Perdido Sobre este grupo De Chiapucci Indurain Rominger Y Rincón Junto con Mejía Hamstein Y el resto de corredores Que marchan Bien clasificados En la general Donde también va Alex Zule Así pues Casi medio minuto Perdido Para Gianni Buño Ello indica Que no se está Encontrando nada bien El corredor italiano El jefe de filas Del equipo Gatorade Que ya en la primera Dificultad montañosa Del día En el call Del Izoar Pasó por la cima Con 46 segundos De retraso Sobre el grupo De Miguel Indurain Que ahora está persiguiendo A David de Casani A lo largo De estos 14 kilómetros De descenso Que tiene Por su cara sur El call de Vars Para ir llegando Poco a poco Después De Aproximadamente 7 kilómetros De terreno Más o menos llano Hasta el inicio De la ascensión Al call De Labonet Esas son las tres Primeras Posiciones En la cima Del call De Vars Casani Primero Chiapucci Segundo Tercero Rominger Por lo tanto En la general De la montaña Ahora David de Casani Tiene 112 puntos Por 101 De Tony Rominger 11 puntos De ventaja Por el momento Para el corredor Que es cabeza de carrera Dorsal 161 David de Casani Según la última referencia Con un minuto Y cinco segundos De ventaja Sobre El grupo De Miguel Indurain Un grupo Que estaba encabezando El propio Chiapucci En el que La segunda posición La estaba ocupando Miguel Indurain Que todavía Pues no está seguro De su victoria Como debe de ser Y sigue manteniendo La vigilancia Sobre los hombres Que podrían causarle problemas Aunque Chiapucci Recuerden Está a más de 13 minutos En la clasificación general Concretamente Chiapucci Está A 13 minutos Y 40 Y 56 Segundos A 13 56 De Miguel Indurain Es el hombre Que ahora Marcha en primera posición La segunda La está ocupando Miguel Indurain Recordando un poco El descenso aquel En el que Miguel Labró el principio Del triunfo En su primer tour En el 91 En la etapa Que finalizó en Valurón En la que Chiapucci Se apuntó la victoria Porque Indurain Le dejó ganar Bueno no sé si hubiera ganado Chiapucci igual Pero en cualquier caso Indurain Fue tan gentil Con Chiapucci Como ayer lo fue Con Rominger Otorgándole la posibilidad De la victoria Porque él estaba empezando A ganar En el Tour de Francia Su primer tour Y ayer No estaba empezando A ganar Sino que estaban Pues continuando En su camino Hacia la victoria En su tercer tour Consecutivo En el Tour de Francia De 1993 Por eso dejó ganar A Rominger Que había sido Artífice fundamental En la ventaja Que habían sacado Con respecto A los hombres importantes Siempre en cabeza David Casani En torno al minuto La ventaja Que este hombre Tiene con respecto Al grupo de Indurain Donde se ha vuelto A formar Un reducido pelotón Que no debe Sobrepasar Los 15 corredores Ahí deben andar Todos los hombres Que marchan Bien clasificados En la general O al menos Buena parte De ellos Recordamos que Gianni Buño Llevaba un retraso En la cima del puerto Cercano al medio minuto Aunque estamos observando Ahora como en estos En el curso De estos 14 kilómetros De descenso Del Col de Vars Por su vertiente sur Están entrando De nuevo Más corredores Al grupo perseguidor En el que Claudio Chiapucci Y Miguel Indurain Son los que llevan Un ritmo No es ciertamente Un ritmo muy fuerte El que se puede Observar En el descenso Del Col de Vars Las imágenes Corresponden ahora A la cima Del Col de la Bonet Ahí hay 2.802 metros De altitud A los que Se puede llegar Después de haber realizado Una ascensión De un total De 23 kilómetros Por una carretera Angosta Estrecha Con no más De 3 metros De anchura Volvemos a ver Imágenes Del pelotón perseguidor De David Casani En el descenso Del Col de Vars Con Claudio Chiapucci Que es el que está Marcando El ritmo Un ritmo sostenido En estos kilómetros De descenso En los que se está Produciendo también Una reunificación En el grupo De cabeza Perseguidor De este hombre David Casani Me parece que ya ha vivido Lo más importante A lo que podía aspirar En esta etapa Aunque de momento Todavía en este descenso Podrá mantener Su escapada Durante unos cuantos kilómetros Pero luego Cuando finalice El descenso Y después de un terreno llano Se volverá a afrontar La ascensión Al Col de la Bonet Y ahí me da la impresión De que ya van a empezar A moverse las cosas En carrera En la cabeza del grupo Que sigue incorporando Unidades por su parte Trasera en este descenso En el que está intentando Saltar algún hombre La verdad es que lo intentan Todos más cuesta abajo Que cuesta arriba Porque es bastante difícil Yo creo que es Rominger Sí, es Rominger El Rominger El que está pasando En la primera posición Ahí está la clasificación En la montaña 112 Casani 101 Rominger 71 Indurain 65 Mejía 59 Chiapucci Todavía muy lejos A 42 puntos De Toni Rominger Claudio Chiapucci Y por lo tanto Me parece que van a ser Los dos protagonistas En este Tour Del 93 Para adjudicarse El Gran Premio De la montaña De momento Con mucha ventaja Aparte de Toni Rominger Y veremos Que es lo que hace Chiapucci Que es un hombre Avezado en el Tour De Francia Y experimentado ya En lo que es Conseguir victorias En la clasificación Del Gran Premio De la montaña El grupo delantero Compuesto por unas 25 unidades Aproximadamente En el que indudablemente Se van a ir incorporando Más corredores En este descenso Un descenso Que se está haciendo rápido Pero no tanto Como en ocasiones anteriores Algo más ya Y por detrás Seguimos viendo Corredores que van llegando En torno a los 35-40 Dentro de un instante Compondrán este pelotón Esa debía ser la localidad De St. Paul Sirivalle 86 kilómetros y medio Recorridos ya Por lo tanto 93 kilómetros y medio Para la conclusión De esta undécima etapa 93 kilómetros y medio Y la ventaja De David de Cassani Que es de 1 minuto Y 37 segundos Sobre un grupo En el que ahora mismo Se acaba de producir Este nuevo intento De salto De uno de los corredores Que marchaban En ese grupo En el que poco a poco Iban entrando Por detrás también Otros ciclistas Mientras que se informa Que Gianni Buño Lleva una desventaja De 2 minutos Sobre el grupo De Miguel Indurain Atención Porque Gianni Buño También está acusando Hoy El esfuerzo De los kilómetros De subida Y está demostrando Que lo mismo Que le sucedió En el Giro de Italia Después de las etapas De Anas Y Control Rock La montaña Se le está atragantando 2 minutos ya De retraso De Gianni Buño Sobre el grupo Un grupo Un grupo en el que Ha saltado Hace unos instantes Este corredor Del equipo Festina Mientras que se informa De El pinchazo De Bruno Zengialta Otro de los hombres Compañero de equipo De David Casani Que marchaban En el grupo Perseguidor Un minuto 37 segundos Una diferencia Que ha bajado ya En apenas Un kilómetro Al minuto 15 Es notablemente Inferior La El ritmo La marcha Que lleva David Casani Que lo que se está llevando Por detrás Y en apenas Uno o dos kilómetros Ha bajado De 1'37 En este descenso Para volver a perderlo También es de suponer En el próximo descenso Al Col De La Boneta Podemos anunciarles Que la televisión francesa No va a cortar Su retransmisión Y por tanto Nosotros tampoco Lo haremos Estaremos transmitiendo Para todos ustedes Hasta las 4 y media De la tarde Hora prevista Para la finalización De esta etapa Del Tour de Francia Si se mantiene El horario Intermedio Que es por el que Por el momento Están rodando Los corredores Al paso Por el Col De Vars No habrá interrupción Por tanto Transmisión íntegra De esta decimoprimera etapa Del Tour de Francia En la que Marino Alonso Ha pasado otra vez A la primera posición Del grupo En la que comienzan A producirse saltos En la cabeza Del pelotón Como este que corresponde A Bandelar Probablemente el mejor escalador Que en estos momentos Tiene el equipo Loto Participó en la última vuelta Ciclista a los Valles Mineros Y estuvo en Fue el único que estuvo En posiciones delanteras En las etapas de montaña Incluso en la última jornada Que finalizó en Mieres Y en la que el triunfo Correspondió a Miguel Indurain Era el hombre Que junto a Fabio Rodríguez Al propio Miguel Indurain Llamó a Hamburger Llegó en el grupo De cabeza de cuatro Batido por Miguel Indurain Al sprint Que se apuntó A su segunda victoria En aquella vuelta En aquella Carrera de los Valles Mineros En la que se produjo La famosa pájara Del corredor español Pájara que indudablemente Esperamos que no se repita aquí Un minuto 15 La ventaja de Cassani Esa es la última referencia De la ventaja que lleva David Cassani Sobre el grupo En el que observábamos Anteriormente Como los hombres Del Ariostea Intentaban ponerse En las primeras posiciones Para desacelerar un poco La marcha del grupo Y que Bruno Zengualta Pudiera entrar de nuevo Después de ese pinchazo Del cual nos informaba La televisión francesa Sin embargo El tirón dado por Jim Vandelaer Que ya ha sido alcanzado Por el grupo Y la posterior aceleración Que ha dado Marino Alonso En ese grupo En el que marcha Miguel Indurain Han hecho Que se vuelva A ir A la caza De David Cassani Mientras que Atención Porque Se informa Que José Ramón Uriarte Ha caído En el descenso Del Col De Vars Aunque Aparentemente Sin gravedad Por fortuna Para el corredor Vizcaíno Del equipo Vanesto Un hombre Que suele tener Bastante mala suerte Con las caídas Aunque hay que insistir En que se informa Que no parece Tener gravedad La caída De José Ramón Uriarte Esperemos que así sea Que bastante desgracia Ha tenido en la temporada Pasada El corredor del Vanesto José Ramón Uriarte Con las caídas En las que Poco a poco Fue viendo Como la temporada Se le pasaba En blanco Hasta la llegada Del Tour de France Y ahí está David Cassani Que se está parando Me parece que le están Diciendo que no persista En su intento Que bastante ha hecho Hasta ahora Que recobre fuerzas Para poder Estar entre los primeros En la ascensión Al Col de Labonet Y poder Seguir sumando puntos Es que desde luego Después de algo más De 50 kilómetros De fuga solitaria Habiendo ascendido Los 19 del Col de Bar Sería yo creo Una auténtica locura Afrontar los 23 De Labonet Intentando mantener La ventaja Sobre un grupo Este que están ustedes viendo En el que los hombres Que marchan bien Clasificados en la general Sin duda Van a empezar A forzar el ritmo Unos para intentar Atacar a Indurain Otros para intentar Dejar a otros rivales Y así poder Quedar mejor Clasificados En la general Y sería desde luego Una auténtica locura Para David Cassani Afrontar en solitario Intentarlo al menos La ascensión De esos 23 kilómetros Del Col de Labonet Estamos ya En la zona de llano Antesala A la ascensión A esa tercera Dificultad montañosa Del día A ese tercer gigante Alpino Que tienen que salvar Los 165 participantes Los 165 supervivientes Del Tour de Francia Después de que esta mañana No saliera El italiano Andrea Perón Y en el curso De la etapa de hoy Haya abandonado Su compatriota Marco Lietti Ahí vemos Vemos al hombre Que es cabeza de carrera David Cassani Le recordamos Que vamos a realizar La transmisión íntegra De esta decimobrimera Etapa del Tour Especulábamos Al principio de la misma Con la posibilidad De un corte realizado Por motivos técnicos Por la sociedad francesa De producción Que es la encargada De servir las imágenes A la televisión francesa Y a todo el mundo A través En Europa De Eurovisión De esta prueba Pero al final Pues no sé si es necesario Por los motivos Que ellos crean convenientes En realizar Este reajuste Para la planificación De la parte final De la etapa Y por lo tanto Nosotros también Vamos a continuar Ofreciéndoles íntegro El desarrollo De esta segunda etapa De los Alpes En el Tour de Francia Del 93 Llevamos casi Tres horas De retransmisión Empezamos A las diez y media De la mañana Son la Es La una y veinticinco Y por lo tanto Cumplirse A punto de cumplirse Las tres horas De retransmisión No sé muy bien Que es eso Pero ayer nos quedamos Auténticamente sorprendidos Cuando lo vimos No sé si es un monasterio Antiguo De la época De la edad media Excavado en plena montaña Pero lo cierto es Que se observan Como pequeñas celdas Salpicando Toda esa ladera De la montaña A lo largo De todo el recorrido De este monte Desde la parte inferior Donde está la carretera Hasta la cima Pues bastante alta Donde está situado Debía ser un antiguo monasterio Con la parte Superior Como parte central Del mismo Y la parte inferior En terreno de descenso Donde Debían de dormir Los monjes Yo supongo Que debe ser algo así No pude comprobar A pesar de que Lo pregunté exactamente De qué se trataba Pero Uno recuerda O recordó al verlo Algo así como La novela de Humberto Eco El nombre de la rosa Por las características Semilares Que podía ofrecer De alguna forma El monasterio Que en ella se relata En cabeza de carrera Siempre los hombres Del equipo Vanesto Siempre Marino Alonso Siempre Miguel Indurén En su rueda Siempre en cabeza David Cassani Aunque parece que ha ralentizado Muchísimo la marcha Que está haciendo Incluso necesidades Fisiológicas Que con una discreción Absoluta El cámara No ha querido mostrar A todos los espectadores Y David Cassani Que está a punto De ser absorbido Por la cabeza Del pelotón Hacia adelante Van a tener que pasar Todos esos coches Y todas esas motos Y Miguel Indurén Que mastica Que está comiendo Que es parte necesaria Fundamental En el desarrollo De una etapa Por parte De los corredores Marino Alonso Y David Cassani Esperando ya De forma definitiva La llegada del grupo Que serán sus compañeros Cuando antes han sido Sus perseguidores Ya solo había pasado Con un minuto y cinco segundos De ventaja Por la cima de Vars Y luego Pues su director Le mandó parar Para que no Acusara demasiado El esfuerzo En el resto De la etapa Que todavía Queda mucho Por correr Para concluir Esta segunda etapa De los saltes Dentro de poco Van a llegar Al lugar Donde está situado El control De habituallamiento Y desde ahí Desde la Condé En Chatelard Como ustedes Están viendo Quedarán todavía 84 kilómetros Y medio Para la conclusión De esta jornada De los cuales Pues alrededor De 40 Van a ser todavía De ascensión Ahí debuta La zona De habituallamiento Como han podido ver En ese cartel Por donde va a seguir Pasando primero El hombre Que es cabeza de carrera En estos momentos David Cassani Que recibirá Esa bolsa De habituallamiento Para los Tomar energías Para los kilómetros Que restan Y control cómodo Ritmo Que le viene bien A Miguel Endurain Marcado por Marino Alonso En la cabeza De un grupo Que compondrán Aproximadamente Bueno muchos más Iba a decir yo 40 Pero ahí ya se ha incorporado Muchísima más gente En el descenso De este puerto Porque El parón De David Cassani Por delante Ha supuesto La no necesidad Por parte del pelotón De marchar a ritmo rápido Por eso Se va a producir La neutralización Del hombre de cabeza Poco después Del control De habituallamiento En el mismo instante En que muchos De los corredores Están llegando Por detrás Para integrar Nuevamente Este grupo Que será de bastantes unidades Cuando se comience El ascenso Al col de la boneta A Restefort Primera Vez que se sube En los tiempos modernos Por llamar modernos A los últimos 30 años Del Tour de Francia Cuando la última vez Que se subió Fue en 1964 Con el primer paso Por allí Con el paso En primera posición De Federico Martín Ahí están viendo Cómo toman Las bolsas de habituallamiento De los diferentes corredores Al paso por este lugar Donde están situados Los auxiliares De los equipos Para entregarles Las medias Este es Equimov El corredor Del conjunto Nove Mail Otro de los hombres Que han entrado En el grupo Alex Zule Y Miguel Induray También colocando En los bolsillos De Suma y Jot Lo que han recibido En la bolsa Del habituallamiento Fruta y pasteles Fundamentalmente Para recuperar Proteínas E hidratos De carbono Alex Zule Kassani Solo 45 segundos Y es que no le cogen Porque También por detrás Han parado Una vez Han arrojado Ya la toalla En su escapada Pues el pelotón Pues también Se está tomando Las cosas Con mucha tranquilidad En el momento De recibir la bolsa Del habituallamiento Ramón González Arrieta También el corredor Del Festina El único español Del equipo Festina Comiendo Y preparando Sus alimentos Y esa tranquilidad Y esa tranquilidad Provocada Es aproximadamente 84 kilómetros Y la tranquilidad Para la conclusión De esta undécima etapa Del Tour de Francia 84 kilómetros La mitad Casi de ellos Serán 37 kilómetros Y 700 metros Y 700 metros Los que todavía Tienen que ascender Los supervivientes De la ronda francesa De 1993 Que disputa Su edición Número 80 Momentos Aunque yo creo que son Unos poquitos más Pero en cualquier caso Más de 80 kilómetros En la zona de llano Antesala De la ascensión Al Col de Labonet Que se va a efectuar Por su cara norte Y ahí tenemos A Thierry Claveirolat El corredor del equipo GAN El que ha lanzado ahora Un ligero ataque Es uno de los corredores Del equipo Castorama Creo que es Logan Borossar Ahí está En efecto El corredor Del equipo que dirige Ciril Guimar Que ha lanzado Al salir del avituallamiento Un ataque Una táctica Esta de atacar Mientras que el pelotón Está todavía Casi casi avituallándose Muy propia De Ciril Guimar ¿Verdad Pedro? Si pues la han hecho perder En 1900 El segundo tour Que ganó Finón Probablemente Y quieren perder el tour A Jean-François Bernard En condiciones similares Lanzando Un ataque furibundo Cuando se pasaba Por un control De avituallamiento Y justo después Del descenso De un puerto Por una carretera Bastante más dificultosa Que la del día de hoy Ahí se formó Un grupo en cabeza En el que no consiguió Meterse Bernard Entonces son las filas Del equipo Toshiba Y fueron los hombres Del equipo de Ciril Guimar Greg Lemon El propio Logan Finón Los que lanzaron El ataque Ahí se metió También Pedro Delgado Y estuvieron Algunos de los hombres Importantes de la carrera Pero no se metió Bernard Y probablemente Entonces Perdió todas sus opciones El primero de sus tours Cuando no pudo estar presente El corredor El corredor francés Bernard Inol Después de haber ganado La Vuelta a España Sufrió bastante En la rodilla Fue en el Debió ser en el tour Del Decía yo Del Del 86 Pues no Debió ser en el 87 El que ganó Roche En el que Bernard Se situó al final En la tercera posición A dos minutos Y doce segundos Y en el que El entonces Equipo Sistema Dirigido por Ciril Guimar Al final no se llevó La victoria Porque la victoria Fue para Stephen Roche Pero lanzó Ese ataque En el que se metieron Todos los hombres Importantes en el corte A excepción De el citado Jean-François Bernard Al final No pudo ganar Por medio de Charlie Mottet Era su gran aspiración Entonces Fue cuarta En la clasificación general A 6'40 De Roche No pudo ganar Ciril Guimar El tour Pero sí que Por lo menos Se lo hizo perder Al que era uno De sus grandes enemigos El otro corredor francés Jefe de filas Entonces En el equipo Toshiba Jean-François Bernard Ahí veían precisamente A David de Casani Hablando con Bernard Inol Que ganó Su quinto tour En 1985 Después de los dos anteriores Conseguidos Por Logan Ciñón Con el pelotón Situado A mil metros Con el pelotón No La cabeza de carrera Situada a mil metros Del kilómetro 101 En el kilómetro 102 Por tanto de carrera En el 101 Está uno de los sprints De los dos sprints Que hay En la jornada de hoy Recuerden que no tienen bonificaciones Solo puntuaciones Para el gran pleno De la regularidad Cuando pase bajo la pancarta Cuando pase bajo la pancarta Al col de la boneta Ahí tenemos Están a punto de comenzar Este sprint bonificado Son 100 Son 100 Todavía los que le quedan Al hombre de Cadecadad Y de Casani De la derecha De la carretera Iremos viendo Esas pancartas Que señalan los kilómetros Que van quedando Hasta el final Se ven tanto Por la parte posterior Como por la parte Por el otro lado Es decir Están colocadas De tal forma Que los podremos ver Si la moto nos lo muestra Tanto si lo coge De espaldas del corredor Como si coge El corredor de frente No podría ser el caso En estos instantes Si cogiera al corredor Por la parte delantera Están pasando ya Casi, casi, casi Alcanzando a David de Casani En ese paso Por el sprint bonificado 12 Según Bonificado no Por el sprint Bonificado con puntos No con tiempo De cara a la clasificación Del El mayor verde Del mayor de la regularidad Por ahí ha pasado En primera posición David de Casani Que va a comenzar La ascensión a la bonet Con el grupo Con el pelotón La ascensión Que comienza De forma inmediata Ya están viendo Las primeras rampas Algunos ataques Que se están produciendo En la cabeza del grupo Y el hombre Del mayor blanco Con puntos rojos El líder del gran premio De la montaña Está viendo Como acaba su aventura De escapada en solitario Cuando se comienzan A lanzar ataques Ahora sí parece Que va un poquito Más en serio El primero Que está correspondiendo Al corredor del golpe Efectivón Le Danua Es el hombre Que de momento El francés Que de momento Ha tomado la iniciativa Para sustituir a David de Casani En este primer ataque Pero hay un hombre De Vanesto Siempre atento En esta ocasión Pedro Delgado Que ha salido inmediatamente A la rueda Iván Le Danua Milar el tercero El Vanesto Está controlando Por delante No porque sean Hombres peligrosos Sino porque así Exige La situación táctica De carrera Además Pedro Delgado Bien que puede buscar También Actuación individual Importante Porque querrá ganar Una etapa En el Tour de Francia Algo que no sucede Desde que ganó el Tour En 1988 Desde entonces Pedro Delgado No ha vuelto a vencer En una etapa Del Tour de Francia Y seguro 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 Que desearán El año pasado Estuvo a punto De conseguirlo Ahí están En estos momentos Pedro Delgado Robert Milar Iván Le Danua Y hombres que se disgregan De la cabeza del pelotón Y que están llegando A este grupo Pontero Aquí sí que van a empezar Los ataques No de los hombres Importantes Para la clasificación General Fundamentalmente Sino de aquellos Que aspiran A ser significativos En la lucha De la etapa El Ciendri Delgado Han pasado En las dos posiciones Siguientes Aspiran Y le viene bien Para el Maillet Verde Los cuatro puntos Que ha conseguido Aunque es cuarto Con 125 puntos A 90 Del Mario Cipollini Que es el hombre Que encabeza Esta clasificación En el pelotón Fénica habitual Marino Alonso Gerard Rued En las primeras posiciones Por delante De Induray Así pues Por el momento Cuando pasa El grupo Por la pancarta De 23 kilómetros Para la cima El control Por delante De Pedro Delgado Por detrás Ruey Marino Alonso En este grupo De cabeza Podemos ver Junto con Delgado Milar Milar Le Danua También a Johan Brunel Y a Iñaki Gastón Y hay todavía Un par de corredores Que están en la parte final Que no podemos Identificar Por el momento Le Danua Delgado Milar Gastón Y Brunel Los que forman La cabeza de carrera Hay un corredor Del Ariostea También incluido Ahí en estos siete De cabeza Ahí están Robert Milar Iñaki Gastón El corredor del Plasca Gastur Que también ayer Estuvo Tranquilo Para poder Trabajar en el día De hoy Johan Brunel Pedro Delgado Que ayer rindió bien Y que hoy está otra vez Volviendo A luchar En los grupos De cabeza Son los cuatro Que marchan En estos momentos En las primeras posiciones El corredor del Loto Es Jim Bandelar No podía ser otro Y también Aldag El corredor del Telecom Por lo tanto Siete corredores En cabeza Los que en estos momentos Marchan Pues todavía Con muy poquita Ventaja Con respecto al grupo Un grupo Que acaba de afrontar Los 23 kilómetros De subida Por la cara norte Al Col de Lagonet Esta es una subida Bastante uniforme Sin grandes Desniveles El promedio Es del 6,9% La zona Por la que están Atravesando ahora Los corredores Es del 7% Mientras que por entrar En efecto Rincón Y Miguel Ángel Martínez Son otros dos hombres Que han saltado Hay uno más Que marcha por delante No sé si es que se ha quedado Del grupo delantero O que también transita En situación intermedia Entre los de cabeza Y el grupo Amaya era el único equipo Que no había El único equipo español Que no había metido Un hombre En el grupo Que se había formado En la ascensión Al Col de Lagonet En los primeros metros De la ascensión Al Col de Lagonet Y recuerda Pedro Que ayer cuando Pasábamos por esta zona Del Col de Lagonet Recordábamos Y comentábamos Que este es un puerto De los que le gustan A Pedro Delgado Y ahí lo tenemos Al segoviano Incluido en las primeras posiciones Mientras que Oliverio Rincón Y Miguel Ángel Martínez Están remontando De atrás Hacia adelante Intentando alcanzar La cabeza de carrera Han pasado un hombre Que me parece que era Siandria El corredor del Motorola Que naturalmente No va a intentar nada Lo que se debía haber quedado ahí A raíz de ese pequeño Spring que realizó Para coger la bonificación En el Spring Que había al comienzo De la ascensión del puerto Y por lo tanto Pues ha sido superado Rápidamente Sin intentar seguir su rueda Por Oliverio Rincón Y Miguel Ángel Martínez En cabeza Robert Milar Johan Bruinel Pedro Delgado Y Rolf Aldag Son los cuatro hombres Que veíamos Ahora solo Delgado Bruinel Y Robert Milar El escocés Y Pedro Delgado Se vuelven a juntar Otra vez En una etapa de montaña Del Tour de Francia Como también lo han hecho En muchas ocasiones En la Vuelta Ciclista a España Y un día más Conviene recordar Aquello del 85 En la que Delgado Pues le quitó Un triunfo Que prácticamente Tenía asegurado Este corredor En la Ronda Española Además en su tierra En Segovia Venciéndole En compañía De Pepe Recio Consiguiendo una ventaja Impensable Al comienzo de la etapa Que le daban Al ganador del Tour Del 88 Y de las Vueltas a España El 85 Y el 89 Pedro Delgado Su primera victoria En la Ronda Española Se han quedado Parece Iñaki Gastón Y Van de Laer También Y Boni Danua Por lo tanto Se quedan por delante Delgado, Millar, Bruinel Y Rolf, Aldag Y desde luego Lo que Cómo pasa el tiempo Con qué rapidez Porque Robert Millar Es actualmente ya El sexto hombre Más veterano Del pelotón En este Tour de Francia Con 34 años Y 10 meses Pedro Delgado Tiene 33 Y un par de meses O sea que También Está ya empezando Aunque hay una Ahora hay un promedio De corredores Que están entre los 29 Y los 33 años La verdad es que Posiblemente La gran mayoría De los corredores Que participan En el Tour de Francia Quedándose A pesar de todo David Ikasani Y protagonista Hasta ahora De la etapa de hoy En la parte posterior Del pelotón Donde poco a poco Vamos a ir también Bien